El Río Norteño La vi, la vi, tu cara era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Y jeje, era mi chica angelica A esa linda chica yo la quiero ver Y entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu cara era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Y jeje, era mi chica angelica No puedo explicarme lo que me pasó Solo sé que de ahí surgió Y la vi, la vi Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Y jeje, era mi chica angelica Oh, 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 oh Suavito, suavito Su cara era tan bonita Tus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Que 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 era mi chica que rica No pude más que suspirar